Hola, soy el Joan Lainez, director del Mallorca Gay Men's Chorus. El año 2013 ha sido un año lleno de acontecimientos. Pero si hay uno que no debes de olvidar, es el nacimiento del Mallorca Gay Men's Chorus. ¿Com? Que encara no vos has escuchado y lo escucho. El Mallorca Gay Men's Chorus es un coro de voces masculinas surgido aquí en Mallorca, el primer coro gay de la isla y el segundo del país. Es un espectáculo musical cargado de emociones, de esfuerzo, de humor, con un repertorio muy variado. Una formación coral original y rompedora, que nació no solo para cantar, sino para luchar por su igualdad. Llevamos muchos conciertos y otros que están por llegar. Pero ahora tenemos un proyecto en nuestras manos. Grabar un disco. Aquí es donde entras tú. Con tu ayuda podemos hacer que nuestras voces y canciones lleguen a todos por fin en un CD. Y así disfrutar de nuestras canciones desde casa, desde el trabajo, desde el coche, desde cualquier lado. No hay futuro, no hay pasado. Por eso te necesitamos, puedes dar un paso en vant en este proyecto. Y unos es como los que aconsegueixen los grandes retos. Porque tú también puedes formar parte del Mallorca Gay Men's Chorus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!